Ya lo vamos a dejar molestar Vaya, vienes que bajaron a Alex Venga, ayúdame loco No jodan ustedes Uno bajo, uno bajo Ah, la que te digo No, si somos... Somos el escuadrón sope, loco Aquí es la onda, loco Somos los sopes de Fortnite Uy, también es botiquín, no es por nada Dame, dame la 16 que es así ¿Cuál es botiquín? Cualquier onda Llevo botiquín también ¿Qué pasa? ¿Espera botiquín? No, nada ¿Qué onda? Uy Cúbrese, pues ahí tomes escudos ahí Ah, está bendita yo ¿Cuál es escudo? No, si andan escudos Tómenos Uh, ando 30 vendas Voy a dejar 15 Te dejaste, vea Te dejaste, vea Que me ayuden Yo, yo, yo Yo maté tres Yo maté tres ahí Tres mataste No, dos y uno El primero, tres he matado Yo maté uno Yo maté dos aquí ahorita Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo bajé el de la derecha Al que agarramos esta hora Le dijiste vos el botiquín Es el maté yo No, yo maté uno Que le estaba disparando a Alec Y el otro no sé Si era una mujer que andaba El skin de caballero Bueno, no sé Yo maté dos ahí Ahí abajo vieron grabada, mire Ya sé, gloco Menos mal que estaba grabando Ya sé cómo lo voy a poner Voy a subir esta partida Vamos, ganemos Ya sé cómo lo voy a poner Ponecte el botiquín Chamba Ponecte el botiquín Mira Héctor, mira Héctor Ahí viene como que sope Como que sope Como que sope detrás de mí, mira Quifo, el puyo, venga Espera, espera Atrás de mí yo venía adelante No era tan... No jodá, loco Mira a ver Todos los huesos Atrás de mí, loco Venga con todo Atrás de mí desde la mañana No, es que no hay nada, loco No, ya lo llevo a este juego Qué hijo de una ballesta Agarré, no jodá, loco Aquí ve, aquí ve Venga, venga Venga, venga no más Venga, venga no más Venga, venga no más Venga, venga para arriba Venga, venga para arriba, hombre ¡Uy! Es que anda uno, que anda uno Me lo hago a la vida, ese perro, loco ¿Arriba está? ¿Arriba está? Sí, sí, sí ¿Dónde está, joder? Hay pero está otro Atrás, está otro Atrás, está otro Atrás, vienen, nada, loco Atrás vienen otro, loco Atrás vienen otro, loco Uy, que es la madre ahhh los víctimas hasta pichan hombre de arriba hasta ver y como puta me voy a subir? no es que no me puedo subir ahhh que mierda que me va a colar que no puedo conseguir ya loco estoy grabando te vas a dar risa como me he caído un verbo de ese loco ese es otro son dos equipos hasta manes nos mataron sopes nos mataron ya no ya no